¿Tienes gitanos? Sí, sí. Ya se los vamos a colocar en la descripción. Sí, claro que tiene. Se me habló bastante por ahí. Sí, sí. Esa parte la cortamos, no te preocupes. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de El Podcast de Arte Digital, donde estaremos conversando con Carlos Nieto, un artista de cómic español que ha trabajado con empresas como Inside Comics y DW Publishing, y también conocido por trabajar en cómics de Star Trek, Through the Mirror o The Next Generation Terra Incognita. Sin nada más que decir, te invito a acompañarnos en esta agradable conversación. Hola, bienvenidos a otro episodio de Arte Digital con Jesús Conde, y hoy estoy aquí acompañado con Carlos Nieto, que es un artista de cómic. Bienvenido, Carlos. ¿Pasa que yo, macho? Vamos a ver otra vez. Yo conocí a Carlos en un Comic-Con, y bueno, la verdad es que no compartimos tanto así, pero siempre que voy al Comic-Con está allí con su stand, que el stand cuando lo ves es todo cómic, ¿no? O sea, toda la mesa, todo el paraban de atrás, todo es completamente cómic. Es muy chulo, la verdad, cuando lo vi por primera vez. Y él ha trabajado en cómics de Star Trek, o por lo menos eso es lo que he visto, como es que es lo que más te representa, ¿no? Sí, porque es lo que llevo trabajando. Este 2018, he hecho, creo que el 3x4, y bueno, a ver si me llamo otra vez. Espero que me sigan en demanda y tal. Ok, ¿cuántos de estos has hecho de Star Trek? Pues mira, tenemos por aquí los que hemos hecho. Yo de todas formas le voy a hacer unas tomas a los cómics, para que los puedan ver también. Empecé con este, que este fue primero, está más debut de profesional, como dibujante. Luego hice este. Este de aquí. Luego este. Entonces el primero se llamaba Star Trek The Next Generation Through the... Sí, Ataba del Espejo. Ok, Through the Mirror, ok. Y el otro era The Next Generation, Tierra Incognita. Eso es. Vale, entonces, sabes que hay un tema que estaba hablando con la chica que hice el primer podcast, que bueno, ahora más o menos quiero hablar contigo eso también, porque un tema que quiero centrar bastante en estas conversaciones, que son más conversaciones que una entrevista, es el tema de estos trabajos, ¿cómo los consigues? O sea, que sin dar así un detalle así, tampoco es que vas a decir el teléfono del productor, ¿no? Sí, sí. Pero más o menos, porque veo que es una información que casi que no la hay. O sea, en ninguna entrevista que he visto así de artistas digitales y tal, he visto que hablan de eso, hablan de lo mismo, de un buen portafolio y tal. Pero no huerte dentro de todo. Y es lo que le decía a mi amiga, que yo mi primer trabajo no lo hice con portafolio, y ella me dice que el de ella tampoco. Entonces, más o menos, cuéntanos, ¿cómo diste con el contacto de esta persona que...? Pues estaba haciendo, bueno, primero cuando se hace cómic, el proceso para que te den trabajo, por así decirlo, es hacer unas muestras de un determinado guión. Entonces tú vas a, por ejemplo, que es ir a DC, y pues coges una muestra de un personaje, Nightwing, de que te guste, de Batman. No hay guión nuevo, si... O sea, que en la final vas a tener como, van a ver como varias versiones del mismo... Eso, eso. También le puedo pedir a un compañero que trabaje ya a tema de profesional. Me puede pasar un guión que hayas hecho, tú ya has trabajado y tal, y esté publicado, que no sea confidencial, porque si el tiempo no haya estado publicado... O sea, tuve ahí... Y dibujar las páginas, y cuando las tienes, pues lo que tienes que hacer es intentar contactar con algún editor, para poder que eso todo lo vea. Es algo que has hecho, porque no, o sea, le muestra lo que se trata, es que los editores la vean. Normalmente, ¿dónde contactas...? O sea, tú dirías que los métodos... Los primeros que se me dan a la mente, a ver, son, que si LinkedIn, o si no, el mismo Twitter y así, o sea, ¿cómo los contactas...? Los editores, en general, no les gusta que en sus redes sociales como que les escriban para hacerles trabajo, pero sus redes sociales como su vida privada, por así decirlo. Ellos les gusta más que en convenciones de cómics, que es el ámbito para contactar con ellos, o si tienes el contacto, pues escribirles por email, o si tienen la posibilidad de vivir en Estados Unidos y poder conocerles más Comic-Con y tal, pues cuanta más feliz tenga para poder que llegue a esas muestras o de tu trabajo al editor, mejor. El problema que tenemos aquí en España es que, claro, aquí tenemos convenciones internacionales, dos, como mucho, que es Barcelona y Madrid, y son las que vienen editores, y a lo mejor vienen dos, tres, que no es igual que irte de convenciones en estos finos que hay cada fin de semana o cada mes, y tienes editores siempre, entonces las posibilidades siempre se reducen. Bueno, yo fui, yo estuve en uno de los Comic-Con, hice, tenía como una especie de pase, así como VIP o algo así, que, de hecho, al final, a ver, es como que tienes oportunidades para los dos casos, no es que, seguro, tienes que tener una entrada VIP para hacerlo, porque después vi que los productores tenían como unas casetas, che, de revisión de portafolios, y hacías una línea y recibías unos portafolios. Pero sí es verdad que la gente que tenía como el pase de VIP, que realmente lo de VIP era para unas charlas que había, pero antes de las charlas y después podías conversar con ellos y entregarles de una vez el, y ellos tienen que cambiar las tarjetas y tal, y bueno, creo que conocí a alguien que tú conoces, se llama David Lynch, o algo así, creo que se llamaba. David Lynch. David Lynch, exacto. Y estuve allí, y bueno, la verdad que hicimos contacto, pero sí me mencionó lo que comentas, de hacer como la prueba, pero más porque mi portafolio realmente no tenía nada, o sea, tenía dibujos, pero no tenía nada secuencial. ¿De portadas no le interesaba en ese momento? Justo en ese momento me dijo que estaba bien para portadas, de hecho le gustó una imagen que había, que era como una ciudad como futurista, porque aparentemente había un proyecto que podía interesarle con ese tipo de estética, pero que él quería ver algo secuencial, normalmente el mismo que hace, o eso fue lo que me dijo, lo mismo que hace es cuando hace el cómic, es el mismo personaje que hace la portada, o le gustaría que fuera de esa manera, entiendo que no siempre se cumple, pero... Es que el trato con historias es un poco, no es una manera fija, no te puedo decir que hay un esquema para tratar con ellos, yo he tenido entrevistas que me han dado buenos consejos, mando su tarjeta, su contacto, o sea, su mail y tal, y luego no salió nada de ahí, y luego hay editores que les he pillado andando por el artista de ley, y les he dicho, oye, ¿me puede ir a la carpeta? Y me encanta esto, lo que te la miran, ¿sabes? Y ya, pues mira, tal, me gusta, toma también mi tarjeta para ir a contactar conmigo, y si no me hago ese entorno, me ha dado para una reunión. Entonces, al final no hay nada escrito de, tienes que hacer esto, si no haces esto, lo otro no vale, no, pues tú, conseguir que ver con un editor, que le veas por allí, o puedes, de hecho, el David Leach este, el año pasado, le di la carpeta, y vi que no me había dado reunión, y yo estaba, a ver, nos hemos quedado, pero en plan, oye, ¿por qué no me has dado reunión? ¿sabes? Que solo quiero hablar contigo, que me des tus impresiones, y, y luego le pillé por ahí, y dije, oye, David, ¿por qué no me has dado reunión, para charlar conmigo un poquillo? Y me dice, no, porque he visto que en Provisional, no te posibilías nada, y me quedo un poco, a ver, me parece bien, pero, si vienes aquí, se supone que es para, para que puedas hablar con nosotros, y aunque sea, no es un consejo, yo te digo que me trabajo, claro, por lo menos, si vienes aquí, desde Inglaterra, para, claro, eso es, eso es, claro, así que no hay una regla, la estricta, decir, pues si haces esto, vas a hacer un trabajo, es que es, es que es todo tan relativo, que no sabes cuánto, pero tú dirías que es más una cuestión, como de seguir intentando y ya, pero, a ver, eso que comentaste de hacer, la, como esa prueba, sí, me parece bastante importante, porque precisamente, lo que el tipo me dijo fue, que tenía que tener algo secuencial, claro, o sea, que demostrara que yo podía contar, una historia, y no simplemente ser dibujo bueno y ya, eso es, porque un cómic no es dibujo bueno y ya, sino que de verdad se entienda, que tú entiendas que el personaje fue de aquí a aquí, que, eso es, que vamos a hacer unas cámaras, imposibles, así, unos tiros de cámara, súper locos ni nada, ¿no? Mira, he visto cuestiones por internet, bueno, sabes, así que me pongo a ver videos, de cuestiones de cómics y tal, que si, McFarlane y cosas así, y hablan mucho de, de, la cantidad de trabajo, que toma, hacer un cómic, entonces, más o menos, porque es que estoy viendo aquí, o sea, estoy impresionado a la cantidad de cuestiones que he hecho, ¿no? o sea, háblame, háblame de, es, bueno, problema, o el, lo que diferencia un cómic de otro art principinario, es que, un cómic lleva muchos dibujos, no solo lleva uno, por ejemplo, aquí si abrimos un cómic cualquiera, o sea, tienes, ¿cuántos dibujos hay en una página? Sí. ¿Sabes? Que hay muchos dibujos, hay muchos tipos de cámara, hay muchas perspectivas, entonces, es complejo, y dedicarle tiempo a algo, tiene que ser algo que te aporta, a mí, por ejemplo, me la escriben a algunos guionistas, que quieren hacer proyectos conmigo, que me encanta que lo hagan, de verdad, es genial, pero, digo, a ver, es que yo no puedo trabajar en algo, que me voy a dejar la vida en cada página, que te exigen, todos los días, dar lo mejor de ti, y eso influye, en tu vida personal, y en todo, porque al final, es un desgaste, que tú le quieres poner algo porque quieres, y no puedes hacerlo por amor al arte, por pagar la demancia, ¿sabes? Quieres hacerlo por... Sí, es que la gente, como que a veces no entiende esa parte, claro, o sea, bueno, como le gusta dibujar, pongo y le llego. Claro, así, me hacen las páginas, y las prendemos a un editor, y digo, ya, pero, que yo hacer estas páginas, me llevo un tiempo brutal, y un esfuerzo, y un, y además que luego está el tema, del profesionismo que tenemos, que no soy el tema, seguramente, que está acabado, y no, y le dedicas cuatro horas más, porque quieres que esté mejor, y al final eso no te lo paga, y tú tampoco. Bueno, el caso mío es diferente, porque el concept, una de las cosas del concept, es que tiene que ser lo más rápido posible, y a veces creen que, a veces, es como los dos casos, a veces creen que tiene que ser algo súper detallado, que realmente lo que necesitan es, un bocetilla, simplemente para entender la idea, otras veces ha sido lo contrario, que le hago algo súper sencillo, y me dicen, bueno, ok, ahora termínalo, y yo casi como que, pero ya es lo mejor, ya he trabajado, ya sé que más lo voy a hacer, no, dale más detalle, ok, yo tengo que ponerme allí a, pero como el, como el caso del concept art, es más bien de, de, o sea, es el diseño, pero muchas veces también tiene que ver con funcionalidad, o sea, de hecho, justo, justo ayer, estaba diseñando, un, un asset para ARC, y la cuestión era que, que tenía que hacer cierto movimiento, y ya como, ya trabajaba con 3D, y he hecho cursos, bueno, de animación y tal, no sé qué, hice un, como un, o sea, una escultura súper sencilla, o sea, unos cilindros y tal, súper básico, nada complicado, y lo animé, y eso para ellos fue súper, o sea, sube más que suficiente para entender el funcionamiento, o sea, que, no es nada más simplemente dibujar, sino que también, es divertido, porque puedes explorar ciertas cosas que, que no es siempre lo mismo, ¿no? Si tengo que explicar la funcionalidad con dibujos, bueno, tengo que ponerme ahí con flechitas, ahí, eso es, lo que tú comentas, es entender también de ser profesional con tu trabajo, en plan, entender lo que, lo que necesita el cliente, en este caso, es entender el movimiento de, de X cosa, pues tú le das el recurso para que lo entienda, en este caso, en este momento yo pasa lo mismo, tienes que ir al editor, que sabe narrar, que sabe tal, y darle, y hacerle lo que él quiere, que haga. Normalmente un deadline de cómic, ¿cuánto, cuánto tiempo te dan así, por hacer un cómic, o? Pues mira, depende, por ejemplo, hay, hay casos que no tiene prisa, porque es total, que podemos, para 20 páginas, 22 páginas, entonces, te dan unos 35 días, 36 días. Pero eso es rápido, ¿no? Es tiempo, está muy bien. Por ejemplo, este de aquí, le hice 20 días. No sé si puedo hacer una página, en, este de aquí, que tiene 20 páginas, le hice 20 días. Si es que es una página diaria. Una tinta. Porque tenía yo, venía de Nueva York, de Comic Con, y me dijo, todo lo que se puede hacer, que no le hacía el favor, y dije, a ver si te lo hago, pero, pero que luego se noten. Sí. Pero eso, a ver, es un caso aislado, pero te puede pasar, que tienes que tener que hacer, y claro, pues tienes que hacerlo, no puedes, tienes que ir a profesional, y se te dan puro. He escuchado, he escuchado, cuando fui a la cuestión esa del Comic Con, de aquí, de Madrid, escuché algo así, como que, uno de los artistas, no recuerdo quién fue, porque, bueno, eran bastantes, pero uno de los artistas dijo, a mí me pagan por dibujar, no puedo borrar. O sea, así como que muy de, puro, puro palante. Sí, me pareció una ética muy interesante. Nada de tenerte a corregir mucho, ni nada, porque es que si no, no te da tiempo de pasar a la siguiente página. Sí, eso es otra cosa. además, por ejemplo, aquí he trabajado con una licencia de Star Trek, que la lleva una empresa aparte, que es CBS, la productora de series, te pone mucho, muchas pegas. No se parece la cara del actor, quiero que le quites arrugas, quiero, claro, no te quedas, claro, porque si le quito arrugas, le quito gestículos a la cara, le quitas gesticulación, y muchas veces te quitan, como que te influye mucho a tu arte, y eso a veces te mosquea, porque qué juegas que empiezas haciendo, cambia el dibujo por completo, ¿sabes? Pero bueno, eso a ver, como a veces el artista este, que no sé qué en serie, hay cambios que sí que te los pagan a partes, es un cambio para veces, obviamente te lo pagan, claro. Vale. Y tú te enfocas muchísimo, o bueno, dirías que en general el cómic, el cómic artist, tiene que enfocarse mucho, es en los personajes, ¿no? Los fondos son, simplemente fondos, o sea, o... No, te mandan, mira, hay fondos que también hay que trabajarlos mucho, al final no deja ser también, el entorno con, bueno, quizás también, este es este. Esto es la recopilación de, vale, lo sacan luego en... Son recopilaciones, ya. Mira, por ejemplo, yo la verdad es que, o sea, he intentado... Deja hacerte la nave, bueno, con espacios, y cuando haces la nave, ¿te buscan alguna imagen en internet? bueno, por suerte, como es una serie que he estado muchos años, tienes un montón de imágenes, una agrega visual allí, impresionante, ¿no? eso, eso. ¿Te ha tocado así como diseñar cosas nuevas? Eh, en este Ducky sí, sobre todo, me dieron libertad para monstruos y tal, y para cosas que no se dan en la serie, que más para una nave, si, 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 si te dejan, pero, por norma general, tienes que frente mucho a los actores, a las... claro, claro, porque son reconocibles, saben quién es el actor, también entiendo que es un producto que más que para amantes del cómic, va para amantes de la serie, entonces, tienen que entender que, pues que amantes de la serie quieren ver más a los actores que ver un cómic como tal, claro, bueno, es que, a ver, el medio como tal del cómic, o sea, me gusta, como lo que se ha logrado con él, sobre todo ahora mismo con la cuestión de las películas de Marvel y tal, pero, el cómic como tal, yo no soy tan consumidor, así que he comprado algunos cómics, pero es porque me interesa específicamente ese, o el artista, hay un artista que se llama Stefan Sejic, que me encanta como dibuja, que lo conocí hace mucho tiempo en DeviantArt, la típica página de... Sí, que era horrible usada porque tenía interfaz de... Sí, 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 y claro, todo el mundo menciona lo del interfaz, la verdad también me comentó. Sí, sí, sí. Pero, ha sido así, pero yo de consumir así, que bueno, me voy a leer todo este cómic porque tal, no, la verdad es que no, o sea, yo creo que fue porque no crecí con ellos, crecí más de películas y tal, no tanto de cómic. ¿Tú creciste mucho consumiendo cómics o si poniste algo que querías hacer? Yo, es que mi pasión siempre fue la historia, en el cine, con el cine, desde pequeño se me ha prometido toda la cabeza, por así decirlo, y siempre quise trabajar con toda la historia, pero justo en la carrera, cuando empecé a tontear con el cómic, y dije, ah, pues esto mola, la ruta historia. Dice, pues que con presupuesto a cero, pues haz lo que quieras. Exactamente, sí, es verdad, porque... puedes ser el actor, puedes ser el... ¿cómo se dice? El montador, que monta... que puedes hacer todo, al final, eres tu empleador de todo. Sí, tienes todos los cargos, el director, fotografía, eso es, eso es. Creo que no tienes un sonido, pero bueno. Eso es el... en lo que le veo, pues tiene otra ventaja, de cómo que no tiene cine. Pero... Pero usted ha sido animador, ¿no? ¿Eh? ¿Animador? No, no, nunca animador. Bueno, hice en la universidad, pero dije, esto es un horror. ¿Animar es...? Si es difícil dibujar y animal, tiene que ser un infierno. Sí, sí, animar es un infierno. Oye, tengo un amigo que es animador, y vamos, la canción es trabajo. Sí, sí, sí. Solamente para terminar un plano, y que quede bien, o sea, que quede bien, que se vea interesante, animador, y tal. Es brutal. Y yo que estoy estudiando un poco allí, de animación 3D, la cantidad... Bueno, yo dije 2D, de la universidad, pero luego ya no me quiero imaginar. No, el 3D tiene que ser peor. El 3D me parece tan sencillo, pero el tiempo que tienes que dedicarle, porque es que no hay trampas para tener. O sea, unos micromovimientos que... Sí, sí, sí. Que si no se los coloca... Más los dibujantes son súper limpios, lo de animación. Yo, pero en el 2D, cuando vino, bueno, vino el director de arrobas, de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el nombre. ¿El director de qué? De la película Arrugas, que luego también le hizo la versión del cómic, de Arrugas, de Paco... Joder, no lo puedo... Ah, ok. No, no, Arrugas, Arrugas. Arrugas, se llama Arrugas. Arrugas. Y bueno, estoy en España de animador y tal. Y nos di una charla, te llevo una masterclass y tal, dibujando en un trazo súper limpio y tal. Y no sé, eso me parece ya otro universo. A ver, lo que es la parte de la animación como tal, de dibujar y... Y desde el movimiento puede ser interesante, pero ya limpiar, todos los frames... También es un equipo muy grande en una animación. No se puede hacer una persona, no puede hacer una animación. Es que ahí se eterniza. Es como los dos hermanos que hicieron una animación a óleo. Que estuvieron siete años para hacerla. Sí, sí, sí. La película esta del óleo de la barca y tal. O sea, si un equipo no es imposible, es como una película. Si un equipo no puedes... Sí. Básicamente, mientras más gente, se divide el tiempo de producción entre la cámara. Es que la gente igual, se cree que en Marvel, tú vas a la oficina de Marvel, y a lo mejor hay 12 personas. Que no, que la gente se piensa que en el cómic, la madre compresa en cómic, pues son los espectadores que hay, que son 12 o 15, no sé cuánto se habrá, o 18 o mucho. Sí. Pero que no es como el universo de cine, me refiero, que no es muchísima gente, un edificio, y grande, y eso todo es que es otro mundo. No es comparable. O sea, no necesitas poner una persona para hacer una película sino para hacer un cómic. Mira, cuéntame que no hablamos de eso. Cuéntame de tus inicios. Ah, vale. Sí que no hacemos... Sí que mencionaste entonces que te gustaba el cine y esto, pero entonces tú empiezas, ¿cuándo empiezas con lo del cómic? Cuando estuvieron en la ciudad, digo, tienen muchas asignaturas y tienen que hacer como proyectos pequeños y tal, dije, voy a hacer un cómic de 4 páginas, y ahí te enganchas, bueno, voy a hacer otro para asignaturas de tal, de 4 páginas. Vale. ¿Para qué estudias? ¿Qué estudias? O sea, tú tienes la, 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 esa, ¿cómo te llamas? Esa inquietud de niño, y luego, ¿qué estudias? ¿Qué estudias para, para llegar a donde estás ahorita? Eh, voy a robar bellas artes, y luego hice un curso de cómic en la C10 de Madrid, que está ahí en Puerto Pilar. Ok. Y, y luego lleno a hacer cómic, así que, de hecho, cuando estaba haciendo el curso de cómic en la C10, intenté hacer el cómic este, el morado de esto. Sí, ya lo vamos a comentar. Y, y a la vez que hacía cómic, iba aprendiendo, iba como, aplicando lo que aprendía en, en el cómic. Este cómic es tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Cien por ciento tuyo. Tu primer cómic. Sí. Del que no quiero que se vea mucho, pero, pero, y esto, ¿puedes hablar de qué trata? Sí, bueno, eso es, spoiler, para el que lo quiera, que, ¿está en algún sitio? En Amazon quedan algunos por ahí, creo, y tal, pero, bueno, sacaron una tirada muy pequeñita, de, yo creo que vi una vez algo, no sé si fue en Instagram, en Story, o, ¿tú tienes Instagram? Sí. Ya se los vamos a colocar en la descripción. Sí, claro, lo que tiene. Si me hablaste tú por ahí. Esa persona la cortamos, no te preocupes. El café, ¿tú tienes Instagram? No, no te puedo decir. El rombe tiene, bueno, esto está más falsa, ¿no? Sí. o la coloco de primera en el teaser, algo así como chistoso. Mira, este, ajá, yo vi como algo así tipo, tipo que estabas como en el FNAC, ¿no? O algo así como dando como una charla, o algo así. Sí, puede ser, o una presentación, o puede ser algo de eso. Por la calle Luna, que hay unos amigos ahí, que come y tal. Pues nada, les hablas con ellos. Sí, al final yo me da cuenta que hablando con todo el mundo, en plan, cordialmente y voluntad, la gente es accesible a ayudarte y a, y si no, pues no pasa nada tampoco, ¿sabes? Pero, no, a mí nunca me viene ahí y me dicen a alguien, no. Ah, ya. Si hay un tío que le llené en la tienda, te parece que no. bueno, a ver, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, a la hora de, que vuelvo y repito, es un tema en que quiero enfocar bastante los podcasts y eso, me he dado cuenta de que a veces, o sea, no digo que eso sea lo único que necesitas, pero que a veces es más importante las relaciones con las otras personas que el trabajo en sí. De hecho, fue una charla de Livebox, donde conocí a un artista que se llama Ismael Alavado, que trabaja en películas de Marvel y tal, haciendo Zeta Bruch y cosas así, y yo le mostré el portafolio y prácticamente elogió, y dijo, está muy bien, o sea, pero yo no, o sea, yo no quiero, o sea, a mí no me interesa esto, me dijo, a mí me interesa ver quién eres, o sea, hablar contigo, conversar. Entonces, básicamente se convirtió en, una invitación para ir a tomarnos una cerveza, a ver qué, ¿ya tomaste con él? Sí, sí, o sea, fue un gentío, que fue chistoso y todo, porque éramos como seis personas, y creo que cinco eran como eso, pero bueno, al final, al final se volvió bastante ameno, y estuvimos conversando allí, pero le interesaba era esa parte, de las personas, y no tanto el trabajo en sí, porque digo yo que tendrá que ver con, con el hecho de que tú vas a trabajar con personas, no con portafolios, o sea, puedes ser un artista brutal, pero entonces, es incómodo hablar contigo, o bueno, andas ahí. Sí, a ver, y sobre todo cuando empiezas, tienes que ser muy profesional, como tú comentas, si un editor te confía en un trabajo, que pensando que lo vas a hacer bien, también, espera que des tú también la cara por ahí, o sea, que no lo dejes tirado, que le denla y lo cumpla, porque eso es importante, a mí se me quedó grabado a fuego todo el mundo, cuando vas a la charla de artistas y tal, al final aquí llegas a algo en común, que todos te dicen que el deadline es agrado, que eso tienes que cumplirlo sí o sí, porque luego no van a contar contigo, si no lo cumple. la reputación. Claro, si dicen, pues mira, este chaval siempre cumple el deadline, a lo mejor dibujar peor que el otro, pero este siempre cumple. Pero este siempre cumple, claro. O este nunca me ha dejado tirado, a ver, te puede pasar cosas como a todos, buenas profesionales, y puedes decirle, me ha pasado esto, tal, no entiendes, no pasa nada, pero si no te pasa nada de tal, tienes que cumplirlo, está claro. Y hoy en día, que muchas decisiones son acerca de dinero, ¿no? O sea, que van a hacer, por ejemplo, van a hacer una película, ya saben, la fecha de estreno ya está casi que puesta, antes de empezar a filmar, entonces, cuando se va a hacer un director, que saben que va a entregar, y no va a salir con algo. Luego está el caso contrario, luego hay artistas, que no vamos a decir nombres, que son muy famosos, que dibujan muy bien, pero que llega a Marvel, y le dice, tal, me regalamos estos números, porque tú vendes muchísimos cómics, y luego lo dejan en la entidad, o sea, tira, pues, ya no va a pedir a hacer malos números, a lo mejor hacen el número dos, o uno lo entregan, y le dejan con el culo al aire, pero le siguen dando luego trabajo, porque son casos excepcionales, que son gente que vende muchísimo, que le sacan un cómic, y son tan famosos, y la gente trae tanto, que, entonces, pero como no somos esos casos, ¿estás hablando tipo, que como, tipo, Jim Lee, y cosas así, o no, Jim Lee, otros que son muy famosos también, me dijeron que le das nombres, nunca hay que dar nombres en nada, pero, pero que no es el caso, que es nuestro, no es que seamos, unas máquinas de vender, ni nada, tampoco de profesionales, sí, así tienes que llevar un editor a algo, oye, ¿cómo está? ¿cómo hacer por ti? Siempre, a ver, siempre está el límite, entre ser un pelota, y un tal, y ser un profesional, ok, bueno, no hablamos mucho de este cómic tuyo, háblame, cuando hiciste este cómic tuyo, o sea, ¿cuál fue el proceso? o sea, primero, ¿por qué decidiste hacer, a ver, que yo tengo miles de ideas que quiero hacer, y nunca las hago, pero cuando hiciste este, o sea, ¿por qué? ¿y esta historia específica, o ese tipo de cosas? Pues, esto fue porque no estabas hablando conmigo, que si podía hacer un cómic para, una pequeña, una pequeña entrada que tenían, y tal, que estaban empezando, y tal, y, querían comprar un cómic, a ver qué tal les lleva, e hice el guión en un mes, un mes y medio, o así, súper rápido, que no es el tiempo para hacer el guión, ya, ah, pero, a ver, ¿cómo andas tu tiempo? No, pero creo que para mí es poco tiempo, para mí era muy poco tiempo, es decir, para hacer un guión, ahora necesito meses, y, y bueno, pues me puse, la idea principal era mejorar, haciéndolo, o sea, obviamente, si tú en el cómic no esperas que, de aquí se, ya, y, si, te pusiste una meta, de que lo querías hacer por, o sea, por mejorar, si, 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 mi objetivo no era otro más que, más que, a base de, aprender a la fuerza, de mejorar la fuerza, de ponerme a hacer un cómic, el Instagram, como es más en imagen, nosotros trabajamos con imágenes, es como más, o sea, es como, claro, ponerse en imágenes y ya, ¿no? y claro, pero es un poquito más trabajoso, pues, yo digo que, se le hace fácil, más bien a la gente que trabaja su propia imagen, o sea, que te tomas fotos, si, haces varias sesiones de fotos, un fin de semana, y luego puedes montar, simplemente lo sacas de vez en cuando, ¿sabes? o sea, que una imagen diaria, pero no sale un tuyo dibujando un día, ¿y qué haces con eso? hay un dibujo al día, y es que ya no puedo trabajar, o sea, un dibujo así, bien hecho al día, o sea, una pintura, porque, hombre, a veces que no, a veces que no tenemos que dibujar, o sea, que no podemos dibujar siempre personajes, es que tienes que dibujar un fondo, tal, y ya te subes una foto al fondo, la mitad de la cosa que dibujo en el día, literalmente, todo lo que dibujo a partir de las 12, en adelante, todo es confidencial, entonces no puedo subir nada, y lo que haga en la mañana, en detalle a lo mejor, no, en la mañana, lo que haga para YouTube, pero entonces, claro, estoy en un debate entre, el tiempo que me tomas de las cosas en YouTube, versus, realmente lo que estoy haciendo, una cosa es hacer un video para YouTube, otra cosa es, igual, practicar anatomía, todo lo normal de un artista, practicar anatomía, perspectiva, leer libros de arte, qué sé yo, lo que necesitas para mantenerte, como yendo en dirección, constante, a ser mejor artista, o hago eso, o grabo videos para YouTube, o tienen que ser las dos cosas, que voy a hacer grabándome, practicando Loomis, eso es lo que me, lo que le digo a la gente, digo, a ver, es que no puedo, llevar las redes sociales a tope, porque es que, tengo que estar pendiente de, eso, redes sociales, del trabajo que tengo que entregar, de mejorar, porque luego también es que, tú tienes que meter tiempo en mejorar, en ver libros, en ver comis, en ver, o probar cosas aunque sea, voy a probar este tipo de tal, o voy a probar este pincel, o voy a probar, o voy a hacer este tipo de, esto de otra manera. es mucho de probar, o sea, es mucho de ensayo y error, a ver qué sucede. Y si, y si metes tiempo en otras cosas, no puedes dedicar tiempo a esto, o sea, también tienes que medir, qué quieres, yo puedo ser más partidario del otro, que es lo que me da de comer, a ver si se ve, no me da de comer. Entonces, bueno, al finalito, que una de las cosas que me gusta, del cómic, si te soy sincero, es que te queda, el físico. Eso es, que te queda en físico, mientras que, las cuestiones en digital, es verdad que cuando trabajas en concept, este, estás ayudando a construir algo, el producto, como tal, tú realmente no ves, literalmente, el trabajo que hiciste. Están ahí en un libro de arte, o así. Exacto, y por lo menos en arte, no hay libros de arte todavía. Hay uno, pero es como un dossier, de todas las criaturas, habrán como cinco mías allí, todas las otras, 150 las hizo, un artista que estuvo desde el principio, que es colombiano, de hecho. Y, a ver, que esto me encanta, que te quede algo físico, una prueba de que, mira, yo estuve haciendo esto, tú te vas a entrar. Y que sea algo que se puede leer, que tiene historias, lo que me gusta es que sea una historia, que tú puedas leerla, y que te parezca bien, mal, que puedas opinar, que eso luego ya, interpretación de cada uno, pero, pero que tenga un fin, un inicio, un final, eso me gusta mucho. No que sea, como decirte un arco, que tú solo ves dibujos, bueno, es que también mola. Pero para mí, el dibujar es para, para otro, para otro fin. Y, a ver, ¿qué otra cosilla sí puedo preguntar? Cierto, 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 sí, importantísimo, porque tú, ahora mismo, vas a estar en el, en el Comic Con, en el Ares Comic Con de Madrid, eso es el, 14 y 15, y tú vas a estar el 14 y 15, eso es un día, ¿no? Sí, Pero no vi que había, ya, ya no hay el 13, ¿no? No, vienes la han quitado. Sí, me dijeron una reflexión, porque, ha sido un evento este fin, o hace poco, tal, y no podían por fecha, no sé qué, no hay, no hay, no hay, pero no fue que le cortaron el día, de hora en la hora. Ellos querían el viernes, pero que no se me han perdido, de hora en la hora. Eso es otra cosa igual, porque los eventos, son, nunca sabes qué te puede pasar, a lo mejor el viernes, o cuando había viernes en Madrid, te iba genial, o te iba peor, o sea, nunca sabes, cómo te va a ir realmente, entonces, el día fijo que siempre suele ir bien, es el sábado, en todos los eventos, lógicamente para la gente, sí. entonces, va a estar desocupada, y va para allá. Vamos a hacer un paréntesis mínimo, háblame del Comic Con de Nueva York, tú fuiste al Comic Con de Nueva York, una nueva experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué año fue? El año pasado, el 2018. Ok. Pues, no me lo esperaba tan, tan, es que grande, se queda corta la palabra, tan inmersivo, de ahí. Sí, te queda, te quedas impactado, o sea, me acuerdo del primer día que te iba a montar el Stan, yo a, a mi Stan, o sea, es que son como tres, cuatro plantas, en diversas, como si fuera el IFEMA. Eso tenés que montarlo todo tú. No, hombre, no. Tú llevas todas tus cosas, sí, sí, tuve que meter una, tuve que llevar una, una maleta solo para, para montarla allí. Pero me refiero, que lo que es el espacio, el, el Jarvis Center este, Son como, pabellones, uno encima otro, son como cinco, seis pabellones, uno encima otro. Entonces, son, la Comic Con de Nueva York, son cinco, seis pabellones. Ok. Y un pabellón solo, de Artisalee. Joder. Entonces, está bajo, está bajando de esa escalera. Entonces, me acuerdo que yo iba hacia el pabellón, que estaba la Artisalee bajo las escaleras, y miro así para un lado, y veo una cola, pero que es que eso era, como, como el WC Center lleno de gente, en plan, para un concierto. Sí, madre mía. Y le pregunta a una de seguridad, y dice, ¿pero no estás para entrar a la Comic Con? Y dice, no, estás solo para una charla. Y yo me quedé, madre mía, pero es que a lo mejor había, había, pues, 30.000 personas solo esperando eso, para esa charla. Sí. Y luego, claro, bajas a la Artisalee, y ves, mesas y mesas y mesas de artistas, y sí que te das cuenta de, de la relevancia que tiene ese evento, Sí. Y luego ya dentro, cuando ya, desde los juegos hasta el domingo, eso es una mayoría de gente. Tienes que ser, vas en protección, andando así. No puedes, no puedes ver nada tranquilamente, ni nada, obviate. No he ido nunca a un cómic, con un tan grande así, porque el de Madrid es grande, pero sí que, el máximo son como 30.000 personas, o algo así. No es, es que no, yo no he ido a una espera bastante grande. Lo más grande así que he ido, es uno que se llama Bugs, que es de videojuegos. Sí. Y es un montón de gente también, son varios, varios pisos, pero, a ver, que no, no me imagino, estar allí, tipo, Artihali, sentado a ver que, o sea, todo el día allí, que la gente pase, así que, ¿cómo fue esa experiencia estar allí? ¿Conociste gente? ¿La gente se te acercaba? Sí, 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 sobre todo, molaba mucho estar al lado de, el artista súper top, tenía, una mesa y otra, y estaba, Sam Wardomorffy, bueno, ahora es un artista que, que lo está petando mucho, y, bueno, tenías que estar van todos allí, o sea, no sé, gente, Janik Paquette, todo, es que todos, eran mil y algo, o sea, es una normalidad, y yo dediqué, me llegué con un amigo, y dediqué de tiempo a salir del stand, y me hablaste con artistas, y oí tores, y eso es una experiencia muy chula, para irte a ver a tu, o sea, a tu artista, que eres súper fan de él, y tal, y tenías una foto con él, de la mano, y tal, y había competido con él, eso es un monador, un montón, de chulo. Bueno, entonces, este, este sábado, 14, y domingo 15, vas a estar en el Comic Con, de Madrid, que es el FEMA. Sí, eso es. Y, háblame, que, que, hay algo que vas a presentar allí, específicamente, o vas a estar allí, voy a llevar, lo que siempre suelo llevar, que son mis originales, de dibujos, los vendo allí, también llevo prints, que llevo largo, que lo traigo aquí también. Te le vamos a hacer una foto también. Que esto es, más que nada, pues bueno, la trayectoria que hice, a partir un poco de acabar el Comic, que ya hemos hablado antes, sí. Está un poco englobado ahí, la trayectoria de su diseño, y también este lo llevo para vender, el que más llevo. Ah, y también que llevo, como en realidad llevo, unas tarjetas de Patreon, para promocionar el canal de Patreon. Todo eso lo vamos a colocar también, en la descripción, para que la gente que quiera apoyar, se meta allí. Y esto que tienes aquí, son como, pocetos, ¿no? Eso es el storyboard, como se le envía al editor, para las páginas, como quedan luego. Yo es que soy storyboard, porque tengo algún punto de mi vida. Sí, bueno, yo lo llaman layout. Sí, layout. Pero vale, vale, un montón de trabajo. Sí, pero bueno, hay artistas que lo hacen más, más sucio, yo lo hago muy layout, porque luego me sigue mi cuadradibujo, más sucio. Tengo un montón. O sea, saber el tipo de perspectiva, saber todo. Tengo este. ¿Sí? Sí. Firmado y todo. Mira, ok, ¿cuál es el puesto que tienes allí? ¿El número? El B10. ¿Cómo? B10. B de Barcelona. Ok. Entonces ya saben que en el B10, yo, bueno, voy a intentar que este video esté antes de eso, para que la gente que lo vea, vaya a ir a apoyarte al Comic Con. Y, bueno, ¿qué otra cosita podemos hablar así? Yo creo que ya, ¿no? ¿Algún consejo si quieres para dibujantes o algo? Sí. Sí, o sea, bueno, a ver, hablamos al principio de consejos para encontrar trabajo, pero ahora háblame de consejos si alguien quiere ser Comic Artist, ¿qué consideres tú que es como principal en un artista de Comic, para que ellos puedan ponerse a practicar ya mismo en ese tipo de cosas? Pues que estén 100% seguros de que quieren hacer eso. Sí, sí, para esa tontería, pero bueno. Yo pensé que ibas a decir algo así como anatomía primero o algo así. No, es que al final eso te lo puede decir cualquiera, pero tienes que ser muy consciente de que vas a estar los otros dibujando todos los días. Y cuando te dan de frente con eso, hay gente que quizá, yo no sabía que era esto, era así. Sí. Ya, pero es que... A ver, hay gente, hay gente que ha llegado y me dice que quiere ser Concept Art, y tú sabes lo que quiere decir eso, o sea, ¿sabes? O sea, primero imagina que hay un montón, tienes que hacer un montón de trabajo que es súper desechable. Claro. O sea, la verdad es que, porque a ver, algo que me gusta, vuelvo y repito, algo que me gusta de esto es que queda, pero es que hay dibujos y pinturas y un montón de material que es que nadie va a ver jamás en la vida. Entonces moralmente eso te hace sentir así como que de alguna manera, como que si no tuviera valor. Siempre te acompaña por otro lado, claro. Sí, puedo buscar la manera, pero hay cosas que es tan, hay cosas que son tan, tan por resolver algo, tipo un paint over, por ejemplo, que te manden un render de, un frame del juego, y tú pintas encima, o haces un bocetín encima, eso es algo que realmente no lo puedes usar para nada. A lo mejor lo puedes usar en el portafolio, si queda bien pintado, y crees que queda impresionante. Pero es que hay cosas que son tan, tan sencillas que la verdad es que no da ni la pena. Entonces, Me parece un consejo obvio, pero es que he tenido, incluso tiene algún alumno de temas de clase, sea algún dibujante que es el dibujante, y el primer contacto que tienen, así real, es que hay que dibujar mucho, y claro, es que hay que dibujar mucho. Pues sí, hay que dibujar. Es que parece novedad, pero es que hay que dibujar muchísimo, muchísimo. Y yo siempre pregunto, ¿cuánto dibujas normalmente? Si no fuera por esta cuestión de que quieres ser concepto, ¿cuánto normalmente dibujas al día? De vez en cuando y tal, y yo, es que a alguien que le gusta dibujar, es que no puede soltar los lápiz, todo el tiempo dibujando. En mi caso, no sé si era por escape, o sea, por mi personalidad, así como introvertida y tal, que buscaba como ponerme a dibujar, por mantenerme ocupado, pero es que yo no podía soltar un lápiz, siempre estaba dibujando. De mayor más que de niño, de niño andaba por allí, que se jugando básquet. Sí, yo también creo que no soy una época que desconecté un poco de dibujar, pero ya luego, o sea, eso era todo el día, todo el día, o 3D, también me encantó mucho la cuestión del 3D, y yo estaba en el colegio y estaba aprendiendo 3D, 3D Max, entonces era así como que, a ver, que en ese momento eran cilindros y pelotas. Sí, pero bueno, bueno, pero, pero, a mi 3D, a mi 3D la escultura, de artilla y eso, otra cosa, me gustaba ir a la ley, y pregúntale lo de, también lo del consejo, que, bueno, quizás es un consejo que no esperabas, pero es el más importante, pero si no, y lo otro que me parece, bien, que lo habíamos hablado también, era, esto de la participación en este tipo de eventos, ¿no? que es importante y que a veces, o se cree que es muy difícil entrar, o sea, es realmente difícil contactar con esta gente, porque, sabes que nosotros, bueno, cuando digo nosotros, a nosotros nos hizo difícil, a nosotros no nos han contestado, no, ni siquiera nos han contestado para, mira, que quiero información, porque quiero ir a, pero les habéis enseñado su trabajo y tal, y nada, no, porque, claro, estoy esperando en menos la respuesta, del simple correo de, hola, mira, me gustaría ir a la parte de artista, y quiero saber toda la información, a mí, me trata más poquísimo contestarme siempre, pero desde que empecé, empecé, en 2016 o por ahí, les envié un email, me contestaron, les envié el link de mi portafolio, y, venga, vale, tal, bueno, mejor esto, escribimos un día, escribimos un día, sí, 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 entonces, tú ves esto muy, tú ves esto como algo clave, o sea, el momento de, digo yo, promoverte como artista, ¿no? Es que, no sé, entusiastor, pero en el mío, por ejemplo, tienes una mezcla de dibujar, con ser feriante, de eventos, y con otro, otro porcentaje de, de interacción social, o sea, tienen que hablar contigo, que sepan quién eres, contarles un poco, darles consejos, o sea, es que es importante, porque lo que tiene mucha gente, que de verdad quiere ser dibujante, que quiere saber tu opinión, de verdad, es importante que estés en los eventos, aparte de que vayas con tu trabajo, para que le contara la gente también, no le contigo, a mí yo nunca he tenido ningún problema, cuando, cuando envía la mail, se te da a todos los eventos, o sea, bueno, algunos que sé que te piden, que seas dibujante cómic, de ese tipo, o sea, de manga, de ese tipo, por eso habla de manga, lo que ha hecho, porque no, aunque me dijeran que sí, pero no es un ámbito, en el que yo, a lo mejor, estar cómodo con el tipo de dibujo, o sea, que no es simplemente, de que tengo el dinero, para adquirir el descan, y ya, tienes que, de alguna manera, demostrar que, perteneces, estar en ese sitio, y no. en Barcelona, te piden que hayas publicado, y en Nueva York, te piden, ah, sí, o sea, como requisito mínimo, tienes que haber publicado algo, sí, y en Nueva York, te hacen una revisión, de quién eres, de qué has dibujado, y tal, o sea, en Nueva York, ya más escrito, porque claro, igual que en San Diego, también te piden, dónde has puesto, y tal, bueno, con mi conocido, te piden un poco, a ver si das un perfil, para el público que va ahí, y no sé, ok, sí, vale, vale, sí, vale, pero en Madrid, por ejemplo, no hace falta, tú envías, de hecho, va mucha gente, que no tiene nada de ver con cómic, van listadores, van artistas, que pintan, el año pasado, hace dos, y van a un chaval, que hacía cuadros de óleo, o súper grandes, sí, pero a la gente, le puede interesar, porque es esta misma cultura, así como, qué sé yo, a lo mejor les gusta, cuestiones frikis, o cuestiones, medievales, qué sé yo, y bueno, la gente que va a un comic con, suele gustarle cosas de fantasía, y tal, y eso, y bueno, estarán interesadas en tocarlo, entonces, bueno, yo creo que ya, ya estamos, ¿no? Bueno, no vamos a, sin nada más que decir, yo creo ya que hemos terminado este episodio, y bueno, muchas gracias a Carlos, por visitar, y vamos a ver si, pronto, está de vuelta, no sé, un par de meses, estás allí, contándonos en el nuevo proyecto, que está trabajando, y no, los próximos comic con, que vamos a compartir, entonces, nada, muchas gracias, y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!